En el día de hoy vamos a estar probando el Bugatti Mistral, un auto que es exclusivamente de esta versión de Asphalt 9 China y ya como pueden ver es un auto de clase S de 6 estrellas, obviamente que iba a ser de 6 estrellas pero aquí ya lo tenemos con las estadísticas al máximo, velocidad máxima 431.7, una velocidad máxima muy buena la verdad una aceleración de 84 que la verdad también su aceleración es bastante buena, manejo 60.79 su radio de giro es increíble, me gusta muchísimo el comportamiento de su manejo y ya por último la eficiencia de nitro de 65.81 que tampoco no está tan mal pero con el Shot Weight no vas a sentir esa sensación de que se te va a acabar muy rápido no, la verdad es que va a tener un Shot Weight bastante duradero, te va a ayudar bastante a recuperar velocidad máxima gracias a esa aceleración que cuenta este Bugatti Mistral pero aquí ya lo tenemos en una carrera y la verdad que nos tocó en un mapa que lo favorece bastante porque les digo su manejo que ya como muchos saben el mapa de OurClan es un mapa bastante técnico pero lo malo es que tocó en una versión bastante corta ¿no? porque por lo que veo ya estamos en un 30% de la carrera así que esto es lo único malo pero lo bueno es que este auto sí destaca muchísimo, vean su aceleración que tuvo velocidad máxima, uy 455, una muy buena velocidad máxima su radio de giro la verdad es que me gusta bastante si acaso lo único malo y bueno esto yo creo que es más por el emulador que estoy utilizando en la computadora es que el auto siempre se va como hacia la derecha, es un poco raro la verdad pero si tú estás jugando en un teléfono este problema tú no lo tendrías si acaso nada más yo lo tendría por el emulador que debe de tener ahí algún conflicto con el control o algo así, no sé y bueno siguiente carrera en este mapa de Shanghai que aquí sí se va a comportar bastante bien gracias a esa velocidad máxima así que este auto si tú tienes esta versión de Asphalt 9 China y puedes conseguir este Bugatti Mistral para poder conseguir este auto si es bastante difícil si tú lo puedes obtener la verdad es que te vas a llevar un auto muy bueno y si este Bugatti Mistral por alguna razón llega a estar en Asphalt 9 China bueno este auto será bastante bueno que espero le den las mismas estadísticas en cuestión velocidad máxima, aceleración, manejo la verdad espero que le den lo mismo porque si lo van a nerfear la verdad es que prefiero que ni lo metan porque lo van a despreciar muchísimo y este Bugatti la verdad es que sí se lo merece porque una, ya muchos sabemos que este es el último Bugatti con su motor W16 que este ya es el último ya a partir de este Bugatti Mistral en adelante que bueno ya saben el nuevo Bugatti que se acaba de presentar que la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el Turbillon o algo así no me acuerdo ese Bugatti ya no tiene su mítico motor W16 así que este Bugatti Mistral es el último que va a tener este motor que realmente es muy bueno con el Bugatti Veyron la verdad si este Bugatti Mistral por alguna razón llega a estar en Asphalt 9 China ¿en qué evento lo pondrían ustedes? ¿lo pondrían en un evento del sindicato? ¿o en un evento especial? no lo sé, ¿en qué lo pondrían ustedes? yo la verdad yo lo pondría en un evento especial porque evento de sindicato creo que este auto no destaca tanto como para que entre en sindicato la verdad pero quién sabe a lo mejor Gameloft diga ah pues sí vamos a ponerlo en sindicato y ya está para el sindicato número ¿cuál es el...? sería el sindicato número 10 ¿no? porque en el que estamos actualmente con el Yesco Absolute es el sindicato número 9 ¿no? si no me equivoco la verdad es que creo que si me equivoqué es que no me acuerdo muchísimo de los sindicatos pero si llega a estar este Bugatti puede que sea ese sindicato número 10 o si no un evento especial que si llega a estar en evento especial obviamente va a estar bastante complicado te va a pedir autos bastante difíciles de obtener y si entra en sindicato obviamente va a ser un auto bastante pay to win así como lo es el Conex en Yesco Absolute por lo que veo bastantes de la comunidad sí han llegado a conseguir ese Yesco Absolute y felicidades a la gente que logró obtener ese Yesco Absolute porque se comporta bastante bien pero este Bugatti Mistral tampoco no se le queda tan atrás en cuestión de su manejo y aceleración porque va increíble en pistas y obviamente a lo que les interesa a bastantes en cuestión personalización bueno en paleta de colores oficiales pueden ver que tiene una variedad bastante interesante que en lo personal me gusta bastante este color rojo le queda bastante bien pero el color blanco tampoco no le queda mal este color azul no sé como que tampoco no le queda tan mal y bueno también el auto cuenta con la paleta de colores personalizado que esto está bastante bien como lo puedes personalizar a tu gusto también el auto cuenta con su respectivo Shot Weight que eso me gusta bastante pero tampoco no destaca mucho su Shot Weight sabes o sea no es un diseño que digas wow es increíble pues no pero por lo menos tiene un Shot Weight único que eso me gusta bastante también este auto le puedes poner las piezas de fibra de carbono y también te permite pintar los rines que lo malo no te deja pintar las pinzas de freno que eso me hubiera gustado bastante que si te dejará hacer pero lamentablemente no te deja pintar las pinzas de freno y bueno y tú te preguntarás oye y cómo puedo conseguir este auto en Asphalt 9 China que bueno aquí está su evento especial que sería como tipo ruleta que este tipo de eventos si no me equivoco varios de ustedes me han dicho que este está salido de Asphalt 8 así que esto es lo único malo que sería como ruleta que bueno yo ya le hice un video especial a este tipo de eventos que si quieres ver ese video bueno te lo dejaré aquí arriba en una tarjetita en el cual mencioné que conseguir los autos de esta manera es muy tardado es una manera muy tardada y aparte el Bugatti Mistral como pueden ver en la parte superior el auto requiere una llave así que eso también lo hace aún más complicado de conseguir y te preguntarás oye y cómo puedo conseguir esa llave bueno como puedes ver este evento especial cuenta con su respectiva tienda que también cuenta con sus respectivas monedas que puede ser esta ficha verde esta ficha morada y esta ficha roja que bueno la ficha roja vendría siendo como el equivalente a las fichas de intercambio para que se den una idea pero entrando a la tienda pueden ver que esto cuesta 38,888 fichas pero de estas rojas estas fichas rojas es lo más tardado de conseguir de este evento especial si de por sí las fichas verdes que sería como lo más sencillo de conseguir entre muchas comillas es tardado de conseguir estas fichas rojas son aún más tardadas de conseguir así que muy poca gente yo creo que va a llegar a conseguir este Bugatti Mistral además aquí también ya tienen los planos tienen estas fichas verdes también tienen la llave que eso está bastante bien también tienen estos comodines pero de subir de estrellas que esto está interesante la verdad me gusta muchísimo esta implementación pero sí son bastante complicados de conseguir estos comodines que la verdad si esto llega a llegar a Asphalt Unite esto será bastante pick to win así que espero que no lo metan o si lo meten por favor que sea por fichas azules eso estaría bueno que lo hicieran pero también aquí en este evento especial puedes conseguir planos del Tomaso P72 y también su llave también su vinilo que eso está bastante bien que puedas conseguir un vinilo aparte y pueden ver es un vinilo animado de este P72 también puedes conseguir planos del Bugatti F110 del Gran Sport VTS también su vinilo que su vinilo no sé si se ha animado a ver voy a checarlo ah no pero igual se ve bien de igual manera si me gusta bastante como se ve su vinilo pero esto sería lo único malo de este evento especial del Bugatti Mistral va a ser bastante complicado de conseguir muy poca gente lo va a llegar a conseguir y bueno también como Asphalt 9 China pues no es mi versión como principal por así llamarlo tampoco no me interesa mucho conseguir este Bugatti Mistral si acaso donde me interesaría conseguirlo sería en la versión global pero este Bugatti todavía no llega a Asphalt 9 que espero que llegue pronto porque el modelado ya está pero ya tendríamos que esperar hasta una siguiente actualización quién sabe si hasta la actualización de septiembre o si no a la actualización de fin de año si no me equivoco así que bueno chicos ustedes qué opinan de este Bugatti Mistral creen que debería de estar en Asphalt 9 o no bueno déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios y hasta aquí la dejaríamos por hoy espero que les haya gustado el video si dan like comentar compartir que siempre se agradece suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba el próximo video y recordar chicos unirse al grupo de Whatsapp que por ahí estamos bastante activos anunciando en cuestión del contenido de cuando subimos nuevo video o cuando comenzamos stream o si quieres hablar con alguien bueno también ahí está el grupo de Whatsapp para que eches ahí una plática y bueno ahí estaremos de vez en cuando platicando con ustedes así que bueno chicos ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian171 y nos estaríamos viendo en un próximo video adiós y y y y y y y y y